Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile, bienvenidos hoy a un video más de información. Hoy estoy aquí para hablaros de lo que está por llegar, sobre todo relacionada con la versión japonesa del juego. Recordad, la versión global aún no está confirmada su salida. Sí que está confirmada su salida, evidentemente, estamos en progreso de pre-registro. Recordad que os podéis pre-registrar de forma totalmente gratuita a través de la web oficial o directamente ya buscando Black Clover Mobile en vuestra tienda de aplicaciones, ya sea en iOS o en Android. Pero básicamente lo más importante es que aún no está confirmada la fecha. Lo digo porque aún llega gente preguntándome diariamente, constantemente, oye, ¿cuándo sale la global? Y la respuesta siempre es la misma, no lo sé. Recientemente la verdad es que he estado ya un poco incluso a borde, y os pido perdón, pero entendedme un poco también a mí, y es que responder 8 veces, 10 veces, en el mismo directo, la misma pregunta, llega a ser un poco molesto. De hecho, he acabado haciendo que el propio Nero, y perdonadme por el tema del troma, que se nota más que habitualmente porque se me ha fundido una bombilla y no tengo la luz necesaria. Como os mencionaba, tenéis por ahí al pequeño Nero, que básicamente ya dice lo que tenéis que hacer. Exclamación global, si os pasáis por los directos, que lo tenéis ahí abajo en la descripción, que estamos todos los días en directo, pues básicamente ya me ayuda un poquito con lo que sería informar a los espectadores. Así que, una vez dejado esto claro, y es que no se sabe cuándo sale global, aún así habrá comentarios al respecto, como siempre, y es que en todos los vídeos también los hay. Os invito a que vayáis a todos los vídeos, y vídeos incluso en los que digo cuándo sale global, o si está confirmado o no que haya fecha de global, la gente insiste y pregunta también en esos vídeos, cosa que me parece espectacular. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a centrarnos con la versión japonesa. Y es que dentro de nada, el día 28, vamos a tener un live, vamos a tener un directo, en el cual vamos a ver el futuro del juego, la próxima actualización y, en teoría, el inicio de la Season 2. Actualmente ya sabéis que en Black Clover Mobile estamos en la Season 1, como estáis viendo por aquí, y la Season 1 va a estar marcada por los eventos limitados, y también por los primeros banners promocionales. Ya sabéis que los banners promocionales que hemos tenido hasta el momento y que han sido parte de la Season 1 serían Yami, Fuego León, Fana, no me va a salir, Fana y Lich, y también Beto y Raya. ¿Qué va a pasar con esos personajes? Recordad que se mantendrán en el banner permanente. Pero a priori entraremos, coincisto, a priori entraremos en la fase 2, en la Season 2 de Black Clover Mobile. Y eso, ¿qué conlleva? Que también aparecerán los segundos personajes Seasonals. Todo el mundo piensa, y como ya sabréis hay gente por ahí que sabe cositas, yo de momento no voy a confirmar nada porque evidentemente no os lo puedo asegurar, vaya, todo el mundo piensa que los próximos personajes Seasonals, y evidentemente yo espero que sea así, porque evidentemente cuadra por el tema de la época del año y tal, van a ser personajes Seasonals de verano. Y por supuesto me hace bastante ilusión. Por si no lo sabéis, hay algunas imágenes por ahí, en las cuales hay algunos personajes que estaban en traje de baño, cosa que está guay porque siempre he dicho que el fanservice en cualquier tipo de juego está bien, independientemente que esto ya es la gente que me diga, Kaceshin eres un guarro, no, de verdad, fanservice de cualquier tipo. Por ejemplo, yo siempre he querido en el Naruto Blazing que saliesen Naruto en traje, como los que había, por ejemplo, en alguno de los endings de Naruto Shippuden, etc. Pues básicamente los personajes de Naruto en traje, porque al final fanservice no se traduce en las señoras del anime en traje de baño. ¿Qué es lo que va a salir? Sí, seguramente. Pero espero, y a priori va a ser también así, que no solo sean señoritas en traje de baño, sino que también salgan más personajes, ya sea en bañador o ya sea en lo que sea. Con tabla de surf, ya os digo, con lo que haga falta. Pero básicamente empezaría o iniciaría este arco, esta nueva season, donde cambiarían, como os mencionaba, los eventos limitados, que son los que estáis viendo por aquí. Pues acabaría el evento de Noel, acabaría el evento del Golem, acabaría la torre, que se resetearía y en función de donde os hayáis quedado conseguiréis recompensas. Con lo cual, si estáis jugando JP, os recomendaría que le dieseis la máxima caña posible, que ya sabéis que esta es mi cuenta secundaria, porque la principal me la banearon, que es donde había pusheado bastante más, donde había jugado bastante más. Y en esta no le estoy dando tanta caña, pero bueno, porque ya me estoy esperando para Global, es lo que hay. De hecho, es una de las razones por las que no estáis teniendo tantos vídeos, y es que, joder, encima que me han baneado una cuenta, y encima que precisamente me han baneado la que más estaba jugando, pues, ¿qué queréis que os diga? No me apetece darle muchísima más caña. Y en general ya creo que traeros más información sobre cuál es la forma más eficiente de farmear cosas, o cómo se hace ciertas cosas en particular, joder, que la mayoría de vosotros no estáis jugando, que no pasa, vamos a esperarnos, vamos a relajarnos, porque cuando salga un juego en Global, hay tiempo de sobra para quemarlo. Yo evidentemente os informo de las cositas que vienen, porque a posteriori las tendremos en Global, pero de detalles y detalles y detalles, pues creo que es una absoluta gilipollez. Pero bueno, sin más. Resumiendo, como os mencionaba, empezaría esa season número 2, con todo lo que ello conlleva, con esos nuevos banners, y esto lo tendremos anunciado en, bueno, lo tendremos anunciado, lo anunciarán, mejor dicho, ahora sí que sí, en el directo que estará el día 28 de mayo, y que estará, de mayo, hostias, de junio, y que estaremos revisando en directo en Twitch. Así que sin más, os voy a poner por pantalla lo que sería el foro oficial de Black Clover Mobile. En este caso, hoy nos vamos a pasar tanto al foro coreano como al japonés, porque son distintos, y de esto precisamente han hablado en una de las cartas de desarrollador del foro coreano, porque al parecer hay quejas, ¿vale? Ahora leeremos un poquito por encima, porque a mí en particular las cosas que pasen en el foro coreano, o en el juego coreano, no es que me afecten en exceso, vaya, porque no estoy jugando al servidor coreano, no estoy jugando ahí. Pero sí que es cierto que actualmente han pasado bastantes cosas en el servidor coreano, han habido bastantes fallos, y han habido muy buenas compensaciones para esos fallos. Es decir, cosas como, pues, todos los tickets que se han gastado en ciertos banners los han devuelto, o han dado muy buenas compensaciones al respecto a todos los usuarios, y al final es algo que, que bueno, que los jugadores de Japón parece ser que se han quejado al respecto. Yo mismo lo he hecho, no de forma pública, por así decir, no he escrito, no he boicoteado, como siempre, como se suele conocer a este tipo de prácticas, vaya, pero básicamente sí que se han estado quejando al respecto, ¿no? Pero bueno, los bugs que han habido al respecto en la versión japonesa y la versión coreana han sido prácticamente los mismos, sin embargo, en la versión coreana parece ser que han afectado directamente a los servidores, y en muchas ocasiones han tenido que cerrarlos, por ello las compensaciones en Corea han sido bastante superiores. Pero como estáis viendo por aquí, los errores tienen que ver con las recompensas de la batalla de caballeros, y es que ya ha terminado la primera batalla de caballeros, ya ha terminado la primera Guild War, y realmente, pues bueno, ya sabéis que esta Guild War, por lo menos, ya os lo expliqué anteriormente, a mí me ha sentado como un poco aburrida. No era lo que me esperaba, porque al final implica simplemente jugar, y ya está, que era lo que ya estaba haciendo. Sin embargo, recordad, por si no lo habéis visto en anteriores vídeos, que habrá más contenido relacionado con las Guild Wars, o con las Guilds, mejor dicho, más adelante. Entre ellos, Guild Bosses, y también peleas, como tal, con otras Guilds en relación a PvP, que es lo que nos dan a entender, ¿no? Aparte de otra cosa, que también dijeron en las notas de desarrollador, y que evidentemente tengo bastantes ganas de ver qué acaba siendo, ¿no? Pero básicamente, el tema de las Guild Wars, pues parece ser que estaban teniendo problemas a la hora de repartir las recompensas. De hecho, cuando entrabas aquí, se bugueaba, y no recibías nada en el correo. Ahora ya hemos recibido todas las recompensas en el correo, que son las que estáis viendo por aquí, mi primer equipamiento LR, que es el que estáis viendo en este caso, y también estos tickets que vamos a aprovechar, ¿por qué no?, para tirarlos directamente desde nuestra box, ¿no? Y básicamente, pues, estaban habiendo problemas a la hora de repartir estas recompensas. ¿Pasará todo esto cuando llegue Global? Evidentemente, esperemos que no, y yo me he informado, y he preguntado a personas que, pues aparentemente, tienen o deberían tener información al respecto, y que, pues, están dentro del proyecto, ¿no?, al fin y al cabo, y me han dicho que, pues evidentemente, todos los cambios que se están haciendo para mejorar el juego en las versiones, ya sea coreana, joder, la misma carta dos veces, coreana o japonesa, llegarán también a la versión Global directamente, lo cual es maravilloso. Lo cual quiere decir que todas las mejoras de calidad de vida que se están implementando ya en el juego en Japón, nos llegarán de salida a la versión Global, lo cual sería, pues, como os mencionaba, maravilloso. Así que, continuamos con lo que sería el foro oficial, aquí tenemos la información donde nos han estado hablando de esto, y aquí, lo que quería comentarnos principalmente en el vídeo de hoy, el anuncio del directo, que será el 28 de junio. Si no recuerdo mal, la hora es aproximadamente las 10 o 11 de la mañana, hora española. Hoy seguramente no creo que me dé tiempo a crear la imagen, si por lo que sea me da tiempo, la tendréis por pantalla, vaya, es probable que sí, es probable que la tengáis, y evidentemente estaremos reaccionando a esto en directo para ver qué es lo que nos ofrecen, que ya os digo, muy seguramente sea el inicio de esa Season 2, a la cual, pues bueno, le tengo bastantes ganas, y es que bueno, no es seguramente, lo estáis viendo por aquí, no, volumen 2, pues aquí ya nos informan de cosas. Bueno, no sé si es volumen 2, por el hecho de que es el segundo live, pero bueno, muy contento de que se siga haciendo este tipo de contenido, encantadísimo, de verdad, ya sabéis que vengo de Grand Cross, y que esto me parece espectacular, así que muy contento de que se siga haciendo, ¿no? Aquí relaciones con el tema de los bugs que ha ido habiendo, etcétera, y más, no le voy a dar mucha importancia, y aquí pues la compensación que han dado en Japón, no, aquí no, aquí, la compensación que han dado en Japón, que han sido 160 cristales, ya os digo, en Corea ha habido problemas también con los banners, o que algunos personajes no hacían las cosas que deberían hacer, y por ello han tenido que dar más compensaciones, cosa que, como os mencionaba, pues ha habido una carta de desarrollador, en relación a lo que se estaba comentando, ¿no? He estado pensando mucho durante este fin de semana, sobre lo que pasó la semana pasada, este es el CEO principal, o uno de los principales de Big Games Studio, y como representante, decidí que era correcto disculparme y explicarme, de nuevo, Miss 10, por todo el trabajo que está haciendo esta gente, y por reconocer los errores, y compensar a la gente, de la forma más eficiente, como ellos crean conveniente, y muy contento de que el próximo juego al que le voy a dar tanta caña, tenga una empresa que se está preocupando tantísimo por el proyecto. Nos disculpamos sinceramente por no poder informar rápidamente la situación actual, hubo un error a la convocatoria, que es básicamente los humos, debido a problemas de memoria en el servidor, la semana pasada. Esto era algo que nunca debería suceder en un juego, que básicamente se refiere a... que se basa en colección de personajes, y la situación que se dio fue un error en el que los usuarios podían dudar de la probabilidad de convocar bastante, y evidentemente, como desarrollado, pues le pone un poco triste el tema, ¿no? Además, es mejor devolver los bienes utilizados para invocar a aquellos que fueron los primeros en sufrir los daños por el problema, y que jugaron durante ese tiempo. Es decir, si tú, antes de que se identificase el problema, estuviste sumoneando, y estuviste haciendo ciertas cosas, y tú estás siendo penalizado por ello, o has sido penalizado por ello, pues evidentemente serás compensado, ¿no? Esa sería la máxima prioridad de respuesta, que era lo que... el objetivo, lo principal que querían hacer. Es, básicamente, ayudar a las personas que habían tenido el problema principal, ¿no? Eso sí, si es posible, es bueno recuperar lo que ya se ha adquirido de forma incorrecta, y compensar para que puedas invocar uno nuevo. Dado que ya has cambiado, consumido de varias formas, no fue posible la recuperación completa. Es decir, parece ser que no recibieron todas las compensaciones en relación a lo que se había gastado, sino que dieron una compensación X y ya estaría, ¿no? No sé, no es el caso, porque ya os digo, yo la versión coreana no la juego y demás. Mi decisión fue en parte que podría dar a las personas que no estaban sujetas a ella una sensación de privación relativa. Es decir, que si estaban compensando solo a unas personas, las personas que no estaban siendo compensadas, pues igual podrían molestarse, ¿no? Es decir, vale, yo he decidido tirar en este banner y por lo que sea estaba bogeado y encima he sumoneado un montón, tengo las cosas y encima me lo devuelven. Y la gente que no ha tirado, ni se lleva nada ni nada por el estilo. Pues da rabia, ¿no? Evidentemente ver que otras personas pueden progresar y que encima le devuelven todo lo gastado y que tú no has hecho nada, pues sí, no has sufrido el bug, pero básicamente te quedas con una mano delante y una detrás, pues da un poquito de rabia. Es lo que hay, ¿no? Así que evidentemente lo comentan, ¿no? Muchos usuarios han dado diversas opiniones, pero esta es una situación muy complicada, dado que es imposible dar una solución igualitaria con compensación alguna, ¿no? En el futuro trabajaremos para que esto deje de solucionar, ¿no? Deje de ser un problema, ¿no? De hecho, más adelante comentan la relación del tema de la comparación que está habiendo entre Corea y Japón. Y es que esta parte que mencioné como servicio de construcción, única para Corea y Japón, en el último escaparate, Corea y Japón, tienen exactamente las mismas especificaciones, pero los servidores coreano y japonés están separados y se publican en la tienda como compilaciones separadas. Por ello, pues evidentemente, pues los problemas que ocurren en una no deberían ser compensados en la otra. No sé si con esta publicación tienen intención de dar estas compensaciones de las que hablan, porque aquí abajo nos dicen que van a dar 30 boletos de invocación a todos los usuarios, pero por lo que veo que dicen por aquí, quizás sí que los dan a todos los usuarios, incluidos los de la versión japonés. De nuevo, si jugáis en la coreana, pues estoy prácticamente seguro de que los recibiréis, pero si jugáis en la japonesa, pues aún queda un poco para confirmar esta noticia, dado que en el foro japonés no hay nada en relación a lo que deberían dar. Lo importante es que dentro de muy poquito tenemos ese anuncio de la Season 2, ese segundo live donde veremos las nuevas cositas que se vienen a Black Clover Mobile y poquito más, gente. Recordad que tenéis una encuesta, os la voy a dejar seguramente en la descripción para rellenar. Sé que la mayoría de vosotros no lo haréis, pero bueno, yo os aconsejo que lo hagáis. Una encuesta en la que se hablaba y se preguntaba a los usuarios qué es lo que más les estaba gustando de Black Clover Mobile y qué es lo que más les gustaría que apareciese. Entre las opciones en las que más nos gustaría que nos apareciese, se encuentra nada más y nada menos que la arena en tiempo real. Es decir, el PvP contra jugadores, no contra la IA, que es lo que, por lo menos, yo más espero de este juego. Así que, recordad que también podéis hacer esa encuesta, la vais a tener abajo en la descripción. Y de nuevo, nos vemos el día 28 en directo en Twitch, en el horario que os habré puesto antes y que seguramente os habré vuelto a poner ahora para ver ese inicio de la Season 2. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Y perdonadme por lo del croma, lo solucionaré lo antes posible. ¡Suscríbete al canal!